Hoy hemos dicho que íbamos a tener un programa muy divertido y en parte van a ser responsables de ello los Toreros Muertos que han publicado ya dos álbumes y además el segundo ha sido Disco de Oro. Hoy nos van a cantar dos canciones, una de ellas es como una gran lección de inglés que se titula On The Death y tampoco tenemos que olvidar la historia de Manolito. Vamos a divertirnos con Toreros Muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!